Bienvenidos a Puerto Rico Composta. ¡Mira de nosotros! Bueno, muy buenos días. Nos encontramos aquí desde el Colegio de la Merced de Calley. Estamos en el segundo encuentro de Compostamanía para Maestros. Nosotros somos Puerto Rico Composta, una organización sin fines de lucro ambiental encargada de educar y de reducir esa cantidad de basura que se están generando y que están llegando a nuestros vertederos. Hay mucha basura, 3.6 millones de toneladas al año nos deben de preocupar y ocupar. Así que estamos aquí en el segundo encuentro de maestros interesados en crear zonas ecoamigables en las escuelas. Y aquí está mi esposo junto conmigo que fue fundador de la organización desde el 2013. Estamos trabajando incansablemente en pro de las comunidades y en pro del beneficio de las escuelas y de los maestros y educar, que es lo más que nos importa. Bueno, pues estamos aquí hoy en el Colegio de la Merced de Calley. Estamos celebrando el segundo encuentro de Compostamanía, como bien dijo mi esposa. Y esto es un encuentro de maestros de área azul. Aquí tenemos maestros de diferentes partes de la isla, que ya previamente tomaron un primer taller donde se les dio las herramientas de cómo era composta, cómo preparar y cómo convertir su escuela, ¿verdad? En un lugar que cero cantidad de material orgánico se ha avanzado al vertedero y sí se queda en la escuela en el proceso de compostaje. A ellos se les dio las herramientas, se les dio la orientación, taller, se les dio equipo para que ellos pudieran comenzar su propio proyecto y así poder expandir lo que es el compostaje exponencialmente. No nosotros tener que ir a diferentes escuelas, sino que los maestros vengan a un centro y de ahí ellos expandan su conocimiento. Este grupo es un poquito más pequeño, ¿verdad? Son los que aquellos que tomaron el primer taller, se interesaron y pudieron llevar con éxito el proyecto. Está aquí dándonos un informe de progreso. Estamos ya recuperando compostas, ¿verdad? Y ahora vamos a preparar dos laboratorios. Uno que es una columna de composición con padrino y uno es de siembra también con padrino. Para que ellos también puedan otra vez y aplicar esos conceptos en sus escuelas, en sus hogares, en la iglesia. Hemos tenido testimonio de una persona que tanto empezó en la escuela y está en la iglesia. Y va a impactar su iglesia. Y está impactando la iglesia. Sabes que esto no es un proyecto que es dedicado a la escuela. Puede ser expandido a diferentes áreas de nuestra vida. Así que nuestra organización tiene ya 110 voluntarios. Tenemos 15,000 seguidores en Facebook. Estamos en Facebook Puerto Rico Composta. Ahí nos encuentran. Estamos en la página web CompostaPR.org. Allí nos pueden ver. Estamos trabajando incansablemente para inaugurar nuestro centro. Finalmente se nos dio el centro en Nahuabo, en el barrio Mariana de Nahuabo, frente a las facilidades deportivas del barrio Mariana. Allí vamos a estar el 1 de octubre inaugurando oficialmente ese lugar de encuentro de los voluntarios, de la comunidad, donde van a poder tomar charlas y donde van a poder llegar allí y aprender un poquito más de la composta, que es lo que necesitamos. Así que estamos sumamente agradecidos por la oportunidad que nos da vida de nosotros y Reinaldo y su esposa, Carolina, ¿verdad? Sí. Así que gracias a ustedes que están aquí haciendo la diferencia junto a nosotros. Y ya, en breve, vamos a seguir aquí impactando y aprendiendo de ellos porque cada día aprendemos. Y enseñamos y aprendemos y un proceso de aprendizaje continuo. Así que Puerto Rico Composta está a disposición de todos. Maestros que quieran integrarse, quieran lanzarse a comenzar a desviar su material orgánico del plantel, escríbanos en la página de Puerto Rico Composta en Facebook. Envíenos su mensaje y gustosamente vamos a poner unas listas de espera para comenzar a darle forma a los nuevos encuentros. Así que estamos felices. Nos toca recoger material verde, que son los que aportan nitrógeno, y material marrón o seco, que son los que aportan el elemento de carbono. Entonces tenemos un balance de tres partes de carbono marrón y una parte de nitrógeno, que es la verde. Sí, y eso es lo que es. El balance de la composta. Ah, ok. El balance de nutrientes. Bueno, nosotros vinimos en febrero de este año por primera vez para tomar el principio del taller y comenzar los proyectos en nuestra escuela. Esta es la segunda parte. Nosotros vamos a iniciar ahora, en agosto, y inicio en mi escuela el proyecto como tal. Y es una experiencia excelente porque uno aprende mientras está trabajando. ¿Y qué es lo que han aprendido, qué hacen? Bueno, hemos aprendido de cómo comenzar el proceso de composta, qué es lo necesario para ellos, los requisitos, cómo organizarse. A la misma vez de la importancia de la composta dentro del sistema agrícola nuestro, que debemos de rescatarlo, y más en la escuela, porque es donde están estos jóvenes, y explicarles que Puerto Rico puede trabajar en el sistema agrícola y que ellos pueden, desde sus propias casas, también tener un muerto dolor. Y cambiar la manera de pensar de los estudiantes hacia la fiesta. Hay que proveer y tratar de manifestar en ellos el interés de sembrar para que también aporten a la casa con comida, con cosas sencillas como tomable, lechuga, que pueden trabajar desde viento, padrino, cosas fáciles para que hagan en los que intereses altas se hacen sembrar. Lo bueno es, en verdad, una experiencia única porque uno cuando fomenta a los niños y los educa sobre el procedimiento y el enfoque de qué es una composta, cómo se deriva la composta, de qué cosa se compone, pues los niños como que se entusiasman y buscan la manera de agregarse, de unirse, hacer el procedimiento y elaborarlo. Pues mira, yo comencé el proyecto hace un año atrás, vi encuestas arriba, pues porque hay personas que no tienen una visión, que es la visión que yo quiero, ¿verdad? Y nos trancan el espacio, pero entonces pues gotita a gotita yo he seguido empujando y ya logré por lo menos un contenedor en cemento que tiene nuestra escuela. Nuestra escuela es una escuela vieja, tiene muchos años y en la época de antes pues usaban para echar la basura, eran unos contenedores pero en cemento. Eso lo quitaron y lo dejaron abandonar y eso yo lo rescaté. Pues ahí estamos comenzando el compostaje. Comencé el año pasado con un grupo, el último grupo fue en mayo, de estudiantes de quinto grado. Ellos estaban bien motivados pero se nos fueron a otra escuela pues comenzamos nuevamente con el grupo que tengo este año, que ya yo les había hablado el año anterior, por lo tanto ya ellos estaban motivados. Cuando ellos ven todo ese proceso, esa descomposición y ven esa tierra tan fértil, que ellos lo pueden entonces echar de abono a sus alimentos, lo que van a sembrar y puedan comerse un guineo de su patio. Eso es bien, bien fascinante. La idea de hacerle unos hoyitos a la columna de descomposición es para permitir la agregación, o sea el oxígeno, porque los microorganismos que van a interactuar en el proceso de descomposición requieren al menos 14% de oxígeno para llevar a cabo su función. Entonces, hablaron de 3 a 1, que vi que los microorganismos ya estaban echando. Ok, a la hora de preparar entonces la columna de descomposición, echamos un material alto en carbono y alto en nitrógeno. Los materiales verdes son los que se consideran altos en nitrógeno, los que son los que todavía tienen agua dentro de su composición. O sea, por ejemplo, la grama verde, es un material verde, pero si se seca y tenemos grama seca, es una grama que ya ha perdido su agua. Entonces se considera material seco. Entonces la relación para que se haga un proceso de compostaje más rápido y más efectivo es una relación de 3 partes materiales de alto en carbono versus una parte material alto en nitrógeno. Acá hacemos lo más fácil, bajemos 3 puñitos de material alto en carbono y un puñito de material alto en nitrógeno. Entonces le echamos un poquito de composta ya preparada para que acelere el proceso. Y la piedra es para... Es más para el drenaje. Para el drenaje, sí. Puede ser, se puede usar piedra o se puede usar la misma parte del mismo cuello de la botella, lo hacemos rotito y lo colocamos fuerte abajo de eso. Pero en este caso sustituyemos eso por la piedra. Ok. Esto es una columna que una vez se cierra ya no se le puede echar una botella. Lo que vamos a hacer es observar cómo es el proceso de descomposición. Y los estudiantes aquí pueden medir la temperatura, ya sea tocando la o introduciendo un termómetro por uno de los hoyitos. Pueden ver qué mitos y los mecanismos interactúan en el proceso de descomposición. Y ellos van a ver que poco a poco se va a ir compactando todo, hasta que todo lo que está aquí se va a convertir en esto que está aquí. Todo esto que está aquí, en un par de meses va a ser esto. Y ellos van a ver todo el proceso, de principio a fin. Amigos de vida, nosotros aquí estamos con Taína, ella es de Puerto Rico Composta. Cuéntanos. Puerto Rico Composta nace en el 2013. Nace a partir de nuestra maestría. Mi esposo y yo hicimos la maestría en Gerencia Ambiental en la Universidad Politécnica. Y a partir de ahí, nosotros hicimos un proyecto dirigido a comunidades en Composta. De cuánto la gente quería conocer de lo que es la Composta, cuánta gente no conocía. Nos dimos cuenta que es un término que a veces es desconocido para muchos, pero que ellos anhelaban conocer. Entonces hicimos unas encuestas y todo, y ese insumo lo utilizamos a favor de nosotros. Así que nos graduamos de la Universidad de la Maestría en Gerencia Ambiental ya con la organización incorporada en el Departamento de Estado en el febrero de 2013. Después de ahí, creamos la página de Facebook. Todo fue un proceso hasta terminar con 15 mil seguidores que agradecemos. Agradecemos, ¿verdad? Los que nos siguen, los que han formado parte de nuestra trayectoria en estos cuatro años. Entonces, si alguien le interesa, ¿verdad? Traerlo a usted a su organización, iglesia. Pues mira, nos pueden contactar a través de la página de Facebook. También estamos en Facebook Puerto Rico Composta. También estamos en página web CompostaPR.org. Allí nos pueden ver, pueden ver todos los contactos de nosotros. A veces la gente nos contacta por inbox. Tainachi, necesito tal cosa. Estamos muy abiertos a invitaciones. Lo que sí es que obviamente somos poquitos y es mucha la demanda ya. Sí, entiendo que mucha gente quiere el servicio y ustedes el tiempo es limitado. Así que, pero sí. Que serven con tiempo. Sí, por previo aviso, pues podemos llevar, hemos llevado charlas a escuelas, comunidades, iglesias. Tenemos el proyecto Composta Manía para Maestros, que por eso estamos aquí hoy en Calle y en el Colegio de la Merced, que lo estamos pasando divino. Estos educadores están entusiasmados en lo que están haciendo en sus escuelas. Están haciendo la diferencia. Están creando material orgánico. Están desviando esa basura en el plantel. Y junto con estos educadores, tú también puedes ser el próximo educador que se una a este proyecto. Así que, contáctenos en inbox y te ponemos en una lista de espera. Y gustosamente, en el próximo Composta Manía para Maestros pueden participar. Pues amigos, bien, nosotros le invitamos a que sigan a Puerto Rico Composta nuestros amigos aquí. Hay que hacer algo por el mundo y yo creo que ya están haciendo la diferencia y todos podemos aportar. Así que síguenos. Claro que sí. Así que seguimos por ahí. Agradecemos a Vida de Nosotros realmente por estar aquí. Reinaldo, su esposa que no está, pero próximamente espero conocerla. Y agradecemos porque también están haciendo la diferencia, ¿verdad? Ante un mundo que está en crisis, resaltar estos proyectos positivos. Pues yo creo que hace falta gente que se empodere de esto. Y ustedes lo están haciendo con excelencia. Agradecemos de todo corazón. Muchas gracias. Claro que sí. Amigos, chao, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.